Hola amigos, después de ver la gran repercusión que ha tenido el vídeo que hicimos sobre los cultivos de invierno, me he animado a hacer otro que va a tratar sobre los cultivos de verano. Parece que falta mucho todavía, pero se acerca el momento de empezar a preparar la tierra y los semilleros para hacer los cultivos del verano. En la página web tenéis un calendario de labores, está completamente detallado todas las labores que hay que hacer en cada época, en cada mes, mes por mes. Os los mostraré por orden alfabético. En la descripción del vídeo os dejaré un enlace de cada vídeo para que podáis irlos consultando paso a paso y sin prisas, a vuestra manera. Empezamos pues con las acelgas, que las podemos encontrar por todo el mundo, imprescindibles, pues se pueden plantar durante todo el año. Seguimos con la albahaca, planta aromática imprescindible también, sobre todo en la fiesta remisida huesca. Las alcachofas, alimento medicinal que nos ayudará a controlar el peso. El apio, una bomba de vitaminas y un gran amigo de nuestro corazón. La berenjena, una solanácea que le gusta mucho el calor. El boniato, que lo cultivaremos en verano para consumirlo más tarde en invierno. El calabacín, suave e imprescindible en la dieta mediterránea. La calabaza, riquísima en las cremas. Las cebollas, crudas o cocidas, imprescindibles en la cocina. El cebollino, de la familia de la cebolla, pero de uso más aromático. Las tortillas y las ensaladas lo agradecen. Ya sabéis que es uno de los componentes de las llamadas finas hierbas. El cilantro, otra aromática, presente en la cocina de todo el mundo. La consuelda rusa, la reina del potasio, tanto como purín o como compost, es un alimento buenísimo para nuestras plantas por el gran aporte de potasio. El eneldo, aromática y terapéutica, imprescindible para hacer las conservas, sobre todo de salmón. Las espinacas, perfectas para reducir la hipertensión y el estrés. La fresa, riquísima a cualquier hora y perfecta para estimular nuestro metabolismo. Muy rica en vitamina C. Los garbanzos, una legumbre imprescindible en cualquier dieta. ¿Qué sería del cocido sin los garbanzos? Las guindillas, picarán más o menos, pero ayudan a nuestro estómago más de lo que creemos. Los guisantes, una legumbre pequeña, pero cargada de nutrientes. El hinojo, una planta silvestre que no está de más en nuestras huertas. Mejora las sopas y las ensaladas. Las judías verdes primero, o alubias más tarde. Otra de nuestras legumbres imprescindibles de nuestra dieta semanal. Las lechugas, una hortaliza de uso diario. Seguramente la más cultivada en todo el mundo. La cantidad de variedades permite que esté casi todo el año en los huertos. Este es uno de los cultivos que podemos llamar imprescindible. El melón, perfecto para mantener hidratado el cuerpo en los días calurosos. Las patatas, otro de los imprescindibles. Es el primer cultivo que vamos a poner en la tierra. Una fuente de energía increíble. Imprescindible en nuestro huerto. Los pepinillos, muy ricos en crudo o encurtidos, en pinchos y ensaladas. El perejil, una aromática con más de 3.000 años de historia en la dieta mediterránea. Los pimientos, otro imprescindible. Verdes o rojos, cocinados o crudos. Una hortaliza sensacional. Los rábanos o rabanetas. A mí sí que me importa un rábano. Muy fácil de cultivar. La remolacha de mesa. Dulce y muy rica en vitaminas. La rúcula. Una hierba comestible de fuerte sabor. Adereza muchos guisos. Las sandías. Una fuente de agua y azúcares riquísima. El mejor refresco de cualquier huerto. Y está ya en su punto. Pesa un riñón. ¡Qué preciosidad! Está en su punto. Los tomates. Sin ninguna duda, el rey de todos los huertos. Crudo o en conserva estará presente en nuestra mesa todo el año. Hay variedades para todos los gustos. Totalmente imprescindible. Y terminamos con las zanahorias. Un gran aporte nutricional increíble. Tanto en crudo como en cocidas. Bueno amigos, como veis, hay entretenimiento para rato. Estos son los 32 cultivos que os propongo para el verano. Como os he dicho al principio, os dejo un enlace en la reseña del vídeo para que podáis consultarlos poco a poco. Y ya sabéis, podéis suscribiros si es que no lo estáis y sobre todo picar en la campanilla, porque así os llegará un aviso cada vez que subamos un vídeo nuevo. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Suscríbete al canal!